La hembra tiene que pagar sus cuentas si quiere igualdad de derechos. No es verdad que la mujer, perdón, la hembra no es la mujer, va a tener igualdad de derechos cuando van a un restaurante, la cuenta hizo 100 dólares y el hombre la pagó. En el momento en que el hombre pagó la cuenta, tiene un derecho adquirido en esa relación. Escríbalo, no importa que duela, que no duela. A mí no me importa saber, yo tengo dos hijas de hembra. Tengo dos hijas, perdón. Y las oriento en ese sentido. Cuando la mujer pague su cuenta, se acabó la violencia de género. Por lo menos es lo que yo he encontrado en mis investigaciones. Uno de los temas que yo más respeto cuando estudio es ese. Por honor a mi madre, a mis hermanas, a mi esposa y a mis hijas. Y sé que le voy a dejar un gran aporte a esta sociedad. Cuando el pensamiento evolucione y dejemos las creencias, la superchería y la brujería y pasemos a la ciencia. Señores, hola a todos y todas. Gracias por estar ahí con nosotros. William en Mi Humilde Opinión y en todas y cada una de las páginas donde nos están viendo. Por favor, comparta este video. ¡Wow! Uno dejaría pasar por alto ese comentario. Si viene de cualquier persona, normal, pero viene de un legislador. Decir tremenda barrabasada como esa. Que si la mujer quiere ganarse su espacio. Debería de ir a la paz. De pagar sus cuentas. Y que en el momento en que ella deja que el hombre pague ya, le está dando derecho al hombre. Eso es un disparate. Vamos a verlo. Él lo dijo de una manera sarcástica y hasta metafóricamente. Porque con eso quiso decir que la mujer en todo tiene que ir de manera igual al hombre en todos los gastos. Entonces, de esa forma el hombre no tendría por qué abusar. El hombre, maldita sea, no tiene que abusar de la mujer de ninguna manera. La mujer por el solo hecho de ser mujer, José la Luz, hay que respetarla, hay que quererla, hay que amarla. Por el solo hecho de ser mujer. Si yo le pago una cuenta, si yo soy y la llamo, vamos a cenar. O yo le voy a dar la cuenta a ella. No. El ejemplo más ignorante, no. Porque lo que él dijo, eso fue un sarcasmo lo que dijo. Porque uno no sabe. Una mente pensante no entraría en ese terreno. Porque es como decir, una mujer llama al hombre, el hombre está acostado en su casa sin ni uno y ella lo invita a cenar. El hombre no tiene por qué pagar la cuenta. Porque fue ella que lo invitó. Y ella desconoce. Pero no se puede generalizar. Con eso él quiso decir eso. Que la mujer tiene que ir con todos los gastos iguales para que no sea maltratada. José la Luz parece que no, no sé, que no conoce la historia de las mujeres, de los que han tenido que luchar para ganarse un lugar, un sitiar, para ganarse un puesto. Cómo han venido luchando para tener un puesto en la sociedad de igualdad y todavía son menospreciadas, subordinadas por un grupo de ignorantes con una mentalidad azarca, con esa mentalidad aicaica, no, retrógrada. ¿Qué piensan que la mujer por el hecho de ser mujer ya es inferior al hombre y hay que pagarle menos en un maldito trabajo que estudió igual o más que un hombre? No. Y que porque el hecho de ser mujer no puede hacer ese trabajo porque ese trabajo para un hombre, maldita sea, ustedes están volviendo locos. Era impensable pensar hace 100 años atrás los logros que las mujeres han tenido hoy en día. ¿Quién se iba a imaginar una mujer piloto? Una mujer dirigiendo un país. Una mujer dirigiendo una institución con mil y pico de, ¿cómo se llama? De empleados. Entonces no podemos pensar de esa forma y exigirle más. José Laluz, la mayoría de las mujeres aportan más al hogar que el hombre. La mayoría de las mujeres, de las madres, son madres solteras en el mundo. Y un perro de esos perros, como dicen por ahí, la embaraza y se va por ahí a beber romo. Y ella se hace cargo del niño, trabaja, limpia la casa. La mujer trabaja más que el hombre. Ocho horas afuera, fajá. Y pagándole menos que otro que hace el mismo trabajo que ella. Porque todavía tenemos esa mentalidad. Llega a la casa a hacer los trabajos que no hace el hombre. A cuidar a los niños, a cocinar, a limpiar, a lavarle la ropa a ese perro. Y todavía le pedimos más. No, que tienen que, que el día que paguen igual que se le va a valorar. Mentira del diablo. El hombre que va a golpear a una mujer, a maltratarla en todas las áreas, lo hace sin importar que la mujer lo mantenga. Sin importar que la mujer sea la que más gana. Sin importar que esa mujer sea la presidenta de ese país. La maltrata como quiera. Eso no tiene que ver con posiciones socioeconómicas, con un nivel académico. No, el que es abusador es abusador. Y abusa sin importar que la muchachita sea una muchachita humilde. O que sea una rica de un apellido sonoro. No le importa, la va a abusar igual. Porque eso no depende de eso. El abusador fue un niño violentado. Un niño violento es un adulto violento. Cuando un hombre abusa de una mujer, fue porque vio a su papá abusando de su mamá. Fue porque vio en su entorno a sus tíos, a sus abuelos, a los vecinos, golpeando, maltratando en todas las áreas a una mujer. Piensan que eso es normal y golpean y maltratan a la mujer después que es un adulto. Pero es muy difícil, casi impensable, imposible que un niño que haya crecido en un cuadro familiar donde siempre vio al padre respetando a su madre, nunca vio que le habló mal, nunca vio que la maltrató en ninguna área y mucho menos físicamente ese hombre nunca va a abusar de una mujer. Pero si vio todo lo contrario, lo hace. Lo mismo pasa con las mujeres. Si esa mujer creció en un cuadro familiar donde lo que veía era violencia de parte de la madre al padre, que la madre lo golpeaba, golpeaba a su pareja, lo hablaba mal, lo maltrataba en todas las áreas. Esa mujer, cuando sea una, esa niña, cuando sea un adulto, va a hacer lo mismo. Porque va a pensar que eso es normal. Mi mamá lo hacía, yo lo voy a hacer. Y yo pienso que eso, y eso es un problema que se tiene que trabajar, profundizar. Eso no funciona, para una persona deje de ser violencia, hay que crearle conciencia, tiene que tomar terapia, tiene que recibir ayuda para que le enseñen que ese no es el método de tratar a su pareja. De ninguno de los lados. No se puede maltratar ni del lado de la mujer al hombre, ni del hombre a la mujer. Eso no tiene que ver con que tal persona aporte o más. Ustedes no están cansados de ver muchísimos casos de hombres que son mantenidos. Grupo de parásitos por ahí, chapiadores, que le dan todo, le dan carro, le dan casa. Lo mantienen, ni trabaja, y la mujer es una empresaria, trabaja, hace de todo, un artista y le da de todo. Y ese hombre la maltrata en todas las áreas. Y a veces hasta la asesina, la mata. ¿Y ese hombre le da todo? No, mentira del diablo. Sáquense eso de la cabeza. Bueno, también hay que ver este otro contexto, ¿no? Porque si uno diría, si uno dice, bueno, pero estas mujeres que chapean a los hombres, que le piden un carro, el hombre se lo da, le pide un apartamento. El hombre que se lo da es un rendejo con P mayúscula. Y eso no le da derecho a después tener que elegir por esa mujer y hacerla de su propiedad. No, si una mujer le pidió un carro y usted se lo dio, usted se lo dio por pendejo. Si le pidió un apartamento, si le pidió un vuelo, si le pidió esto, si le pidió aquello, si lo chapeaba, lo chapeaba por rendejo, porque usted es un rendejo con P mayúscula. Eso no le da derecho a usted tener derecho sobre la vida de esa mujer en ninguna de las áreas. Cuando ella decida dejarlo y decir, te boté, aprenda de esa experiencia y no se deje chapear otra vez. Pero viéndolo de ese punto de vista, de algunas mujeres que se dedican a eso, a chapear a los hombres. Y después hay hombres que tal vez a eso fue que se quiso referir, que quieren tener derecho sobre la vida de esa mujer. No, hermano, si usted se lo dio a usted, nadie le puso una pistola en la cabeza para que se lo diera. Usted se lo dio por rendejo con P mayúscula. Ahora no venga a exigir. Nadie tiene que dar para recibir. De cariño, de amor, de respeto, gánese eso con eso. Gracias. Dios siempre le siga bendiciendo. Comparte el video, please.